Artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las currules electrónicas, desistir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 124 asambleístas. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Sofía Sánchez Urgiles. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con cero votos afirmativos, 123 negativos, cero blancos, una abstención. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Sofía Sánchez Urgiles.